Bueno, vámonos inmediatamente ahora sí con Gaby Gaby, Cartas Españolas. ¿Cómo estás, Gaby Gaby? Bien, bien, feliz, contentísima de estar con todos ustedes. Sí, bueno. Pues vámonos con participación del público. Guadalupe Sandoval, ¿qué me dicen las cartas españolas? ¿Cómo me irá en el amor, salud, dinero y en mi familia también? A ver, Lupita, aquí traes sorpresas, traes sorpresas de dinero. El dinero no te había fluido, te fluirá. Traes también un viaje muy lindo, traes el amor que te fluye. Aunque has tenido contratiempos en cuestión de amor, sin embargo, si no tienes pareja, conocerás a una persona, un hombre blanco. Calani te pregunta, ¿se dará algo entre May y yo? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que esta persona es muy alegre, muy contenta. Sí, por supuesto, fluye para bien, tiene muchos amigos y mucha gente sí la prefiere, nada más que ella es media especial. Trae sorpresas y yo digo que Calami sí es para ella, es un regalo de Dios y esta persona nació para tener familia, lo tendrá todo. Dakota Asensio, ¿me conviene vivir en California? ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Dakota, aquí las cartas me dicen que estás de triunfo, en cuestión de dinero te irá muy bien y probablemente tu destino sería vivir fuera o en otro lugar. Algunas veces tú tienes muchos sufrimientos en cuestión de trabajo, sin embargo, saldrás adelante, tienes envidias, te veo ahorita malas energías y también te veo que tres días, tres semanas, tres meses harás un cambio para bien en toda tu vida. Bien, Michelle Espino te pregunta, ¿compraré casa el próximo año? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que el próximo año no comprarás casa, sí vas a comprar, sin embargo, como que es un año, cuatro meses, sí, te veo, te veo casa de firmeza, a ti te urge una casa, la tendrás, este, tendrás lo que deseas y la verdad es que te irá muy bien con esa casa. Bien, Andy te pregunta, ¿estoy embarazada o quedaré este mes o qué me dices también acerca del amor? Bueno, aquí te veo que tienes muchas sorpresas en cuestión de amor, mucha familia, yo veo que todavía no estás embarazada, aquí me marca tiempo, sin embargo, tú tendrás un bebé, vas a tener que cuidarte mucho, es cuestión de tiempo y es cuestión nada más de paciencia. Padilla te pregunta, ¿sanaré pronto? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, Padilla, vamos a ver, aquí me dicen las cartas que tú estás negativa, sí, es una persona negativa en cuanto a la enfermedad, está muchas cosas positivas, Dios quiere que te cures, te veo que es cuestión también de tiempo y veo también que harás un viaje muy lindo, algo corto, te veo también, este, que sufres con lo de tu enfermedad, pero saldrás adelante. Laura Elizabeth te pregunta, ¿formalizaré mi relación con mi pareja? ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, aquí Laurita me dice que sí, que tendrás pareja de firmeza, tienes un regalo de Dios, es muy buena persona, tú también lo eres, sin embargo, naciste para tener familia, yo te veo con todo un compromiso muy serio, te veo amor, te veo familia, te veo boda, te veo todo y también lo suficiente. Pedro Pérez te pregunta desde Guasave, Sinaloa, ¿es momento de alejarme de Diana o sigo luchando por su amor? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Aquí las cartas me dicen que no tienes que tomar las cosas tan drásticas, dice que Diana te da alegría, te da fortaleza, es para ti Diana, sin embargo, también es cuestión de tiempo, ¿sí? Yo veo que tú te quieres alejar de ella, sin embargo, sin ella te sientes triste, muy triste, te veo también bastante trabajo, no te alejes de ella. Eli te pregunta, ¿por qué mi hija y su pareja tienen una situación económica muy dura? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que también es cuestión de tiempo, cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, ellos cambiarán de suerte, ¿sí? Probablemente, si no cambian, necesitan un talismán. Veo también muchas sorpresas, les veo una casa nueva, les veo la venta de algo importante, con lo cual salen adelante y, por supuesto, tienen muchas envidias, hay que quitarles malas energías. Muy bien, Gaby, vamos a dar tu número telefónico, a donde se pueden comunicar contigo para la lectura de cartas. Claro que sí, es el 33 11 76 51 17, recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, hago rituales de amor y de abundancia. Gracias, Gaby Gaby.